El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, si bien nadie puede vivir Vamos a ver como funcionamos, porque tu eres para mi Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar Toda vez que me río, papi, el corazón me va a estallar Eres un lato y el que te inspira pasión Tu eres la vida, mi vida, mi vida, el dolor Eres el fundamento, mi vida, el motor Te quiero más vencí y tú me haces feliz Gracias por ver el video